Para renovar al TLX, Acura fue a lo grande. Bien pudieron haber creado un simple accord de lujo, pero no. Decidieron tomar el camino difícil y desarrollarlo a partir de una hoja en blanco. La nueva generación no quiere dejar ni un flanco descubierto y va desde una compleja suspensión delantera hasta un increíble arsenal de asistencias de conducción. Pero, ¿es lo suficiente para hacerle sombra al BMW Serie 3? Mi nombre es Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vas a conocer al Acura TLX 2021. Con pocos autos profundizo al hablar de diseño, pero con el Acura TLX 2021 siento la obligación. Desde que lo conocimos en fotos, estaba claro que Acura quería un sedán que robara miradas. Y es que siendo rival de sedanes de tradición como Serie 3, A4 o Clase C, el TLX necesitaba un diseño escandaloso. Y sin llegar a ser exagerado, sí consigue una apariencia bastante llamativa. Es un sedán musculoso y atlético que exalta su carácter deportivo mediante múltiples linas de estilo, rindes de 19 pulgadas, la enorme parrilla que caracteriza Acura y desde luego este diseño de faros y calaveras que aunque son completamente nuevos, mantienen el ADN de la marca. Esta versión, que por el momento es la única disponible, se llama Advance y no recibe como tal un tratamiento deportivo adicional como sí sucede en las versiones A-Spec y Type S. Al haber sido desarrollado sobre una plataforma completamente nueva, Acura pudo permitirse hacerlo todavía un poco más largo, crece 73 centímetros para llegar a un total de 4.94 metros. Esto lo convierte en el sedán más grande de su categoría y es que de algún modo compite contra serie 3 pero tiene la talla de un serie 5 o un clase C pero con talla de un clase E. Pero desde luego para triunfar en el segmento premium hace falta más que una cara bonita y una carrocería larga. Vamos a ver qué nos prepara el interior. La cabina sigue el estilo espectacular del exterior y nada a contracorriente pues de estos interiores minimalistas que hemos visto en otras marcas, el tablero se siente bastante cargado, me gusta el diseño en forma de B, la consola central elevada y sobre todo la selección de materiales. Ahí es donde Acura ha invertido mucho esfuerzo y se nota. Hace algunos años sus cabinas oscilaban entre ser premium y no serlo y hoy queda muy claro. Todo en el interior del TLX tiene tacto muy suave y ninguna pieza se llega a percibir económica. Lo que sí es que hay un pequeño margen de mejora en los ensambles y es que esta unidad que es prácticamente nueva tiene algunos pequeños crujidos al pasar por irregularidades del camino quizás acusando falta de precisión en algunos ajustes entre piezas pero nada que llegue a ser escandaloso, las uniones en tablero o puertas se notan bastante sólidas. Del diseño interior quizás lo único que cambiaría sería esta perilla porque tú dirás es el control del volumen, es lo más lógico de pensar, pero no, es el selector de modos de manejo. El control del volumen curiosamente está donde la mayoría de los coches colocan justamente el control de modos de manejo. De ahí en fuera me gusta lo que veo, habrá quien el tablero le parezca demasiado cargado, eso a mí me agrada. Tenemos también esta pantalla de 10.2 pulgadas tipo tablet para el sistema de infotenimiento, se controla mediante un touchpad, Akura lo hizo persiguiendo una interfaz más intuitiva, mayor facilidad de control y quizás a largo plazo lo logres, pero sí que es verdad que en principio cuesta trabajo acostumbrarse pues a la previsión de los comandos, sobre todo con el coche en movimiento, quizás ya después de algunos meses de uso pues lo llegues a dominar, pero en principio no es tan fácil acostumbrarse. Pero lo mejor al interior del nuevo TLX no está ni en el diseño ni en los acabados, sino en el equipamiento. Y es que esta versión Advance por $899,900 pesos incluye muchísimo equipamiento de serie que sus competidores usualmente dejan en el plano opcional. De hecho, lo único que llego a extrañar realmente es un cuadro de instrumentos digital. En un vehículo de este nivel es raro encontrarse todavía con velocímetro y tacómetro análogos. Hay una pantalla al centro a color con múltiples menos, sí, pero no es completamente digital. Fuera de eso, el equipamiento simplemente no deja lugar para quejas. Vamos a tener asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación. Tenemos también memorias para los espejos laterales que además son antideslumbrantes automáticamente, son electrochromicos. Tenemos cámara de visión de 360 grados, Head-Up Display, cargador inalámbrico para teléfonos, quemacocos, llave inteligente con encendido remoto de motor, iluminación ambiental y sistema de navegación. El sistema de sonido es una de sus mejores cualidades. Fue puesto a punto por el productor Elliot Schainer y tiene 17 bocinas para crear un sonido simplemente espectacular. En el campo de tecnología de seguridad también hay mucho de qué hablar. El nuevo TLX incluye de serie muchas asistencias de conducción que sus rivales suelen dejar en el plano del opcional. Estoy hablando, por ejemplo, de alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia y detección de peatones, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control de velocidad crucero adaptativo con función de seguimiento de carril. También funciona para seguimiento a baja velocidad. Tenemos también prevención de colisión trasera, alerta de abandono involuntario de carril y luces altas automáticas. Ahora, en la parte de aquí atrás es un vehículo bastante confortable. El espacio, como era de esperarse en un sedan de 4.9 metros de largo, es bastante bueno. Tenemos buen lugar para piernas, buen lugar para rodillas. También es fácil colocar los pies bajo el asiento delantero. A lo largo, no tengo quejas, pero sí hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Y es que este sedan siendo un vehículo de tracción integral, pues esto le resta un poco de espacio para cabezas. Yo mido 1.68 y me sobra apenas un puño. Si me paso al asiento central, voy prácticamente rozando el techo y el túnel central tampoco es demasiado bajo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto que me llama la atención es que sí, tenemos salidas de aire acondicionado atrás. Eso es muy bueno, digno de un vehículo premium. Pero creo que me faltan tomas de USB, tomas de corriente para cargar teléfonos. Únicamente tenemos dos en la consola central y un cargador inalámbrico. Pero como tal, no tenemos una toma de corriente que dé al alcance de quien va sentado aquí atrás. Un detalle que sí me gustó bastante es que de las 17 bocinas que están distribuidas alrededor del vehículo, dos van colocadas en el techo y eso hace que la experiencia de sonido en la parte de atrás también sea muy buena. Pero bueno, ya hablamos de cómo ha mejorado el interior, qué tan bien equipado está y cómo su apariencia realmente hace que lo voltees a ver. Pero para considerarlo una opción seria en el segmento premium, tiene que manejarse a la altura. Vamos a darle una vuelta. Cuando decía que Acura fue a lo grande para renovar al TLX, sí me refería parcialmente pues al diseño, a los interiores, la tecnología, lo que hemos hablado hasta ahora. Pero donde realmente echaron toda la carne al asador fue al momento de desarrollar el chasis. Su plataforma es completamente nueva y no tiene nada que ver con Honda. Aumentó un 50% su rigidez torsional respecto a la generación anterior y también es un 100% más rígida en la zona de la unión de la suspensión con el chasis. De hecho, es justamente al hablar de la suspensión donde encontramos una de las claves de esta nueva generación y es que en lugar de emplear un eje delantero tipo McPherson, emplea una suspensión delantera de doble horquilla. Esto nos va a tener sin mayor complejidad, pero también un mejor desempeño dinámico y una mejor calidad de marcha. Su paso por curva es bastante neutral y lo hace con agilidad. Esto gracias tanto a la suspensión delantera de doble horquilla como al sistema de tracción integral de Acura que pues es bastante inteligente, se vale de la electrónica para saber cómo distribuir el poder. También contamos con reparto vectorial de par y esto consigue que aunque sea un sedán grande, sí se entienda bastante bien con caminos sinuosos. De serie incluye amortiguación variable que modifica el grado de rigidez de su pisada, esto bueno porque si lo pasamos a modo cómodo se torna más suave y en modo deporte así lo llama Acura se vuelve un tanto más rígido pues para tener una mejor sensación de control. El TLX cuenta con modos de manejo cómodo, normal, deporte y además incluye un modo de manejo individual para que tú seas quien ponga a punto no sé, quizás quieres la respuesta del motor en modo deportivo, la suspensión algo rígida pero el volante más ligero con mayor comodidad entonces ahí lo administras tú a tu gusto. Si Acura decidió crear un TLX así de complejo es por culpa del apellido Type S. La marca decidió revivir sus versiones de alto desempeño y el TLX Type S nos endulza el oído con un V6 Turbo de más de 300 caballos de fuerza, frenos Brembo y ajustes rígidos. Esta versión Advance no lleva nada de eso pero que el cascarón por así decirlo sea el mismo habla muy bien de las capacidades dinámicas de este vehículo. Bajo el cofre vamos a encontrar el mismo motor de RDX que a su vez es compartido con el Civic Type R es un motor turbo de 2.0 litros desarrolla 261 caballos de fuerza y 280 libras-pie y de su respuesta lo más sobresaliente es que no hay nada de turbo lag realmente incluso al primer roce acelerador sientes que el coche despega con contundencia y conforme la aguja se va poniendo más vertical alcanza revoluciones más altas la respuesta se vuelve considerablemente más contundente. No es un vehículo explosivo la potencia tampoco me atrevo a decir que le sobre pero no llega a ser lento a sentirse torpe creo que el motor le queda como guante siempre que no lo pienses como un vehículo de alto desempeño. La responsable de enviar el poder a las cuatro ruedas es una transmisión automática de 10 velocidades me gusta por la suavidad de su operación en cuanto a confort no tengo ninguna queja su programación también se nota muy enfocada hacia la comodidad aunque quizás sí al hablar de alto desempeño no sea la caja ideal y es que sí es eficaz sí cumple pero los cambios quizás no son tan rápidos como lo esperarías en un vehículo de alto desempeño repito al final esta versión Advance no busca el alto desempeño pero me hace un poco de ruido que esta caja esté en toda la gama del TLX y que incluso la versión Type S la conserve ya veremos qué tal se comporta en esa versión deportiva los cambios se pueden hacer a voluntad mediante las paletas al volante pero su respuesta tampoco es la más rápida simplemente se queda pues en la media fuera de ello da gusto encontrarse con un sedán así con una calidad de marcha muy sedosa y que en línea recta realmente ofrece una conducción muy tranquila está muy bien insonorizado pero que a la vez sea capaz de trazar curvas con destreza y de divertirnos de momento es todo lo que puedo contar del nuevo TLX en esta primera toma de contacto en carretera y autopista más adelante lo cataremos a profundidad en ciudad para saber cómo se comporta en caminos irregulares en caminos más estrechos además porque pues es un vehículo ancho la posición de manejo sientes como que el cofre está algo abultado me gusta porque se ve deportivo hay que ver qué tan funcional es esto en ciudad y desde luego pues los consumos cuando hablamos de marcas premium Acura no es la primera en la que pensamos quizás tampoco ni la segunda ni la tercera porque las firmas alemanas realmente se han afianzado en nuestras mentes el TLX se enfrenta a ese reto y tiene los elementos necesarios para que lo volteemos a ver un diseño espectacular una dinámica que convence un altísimo nivel de comodidad y sobre todo un nivel de equipamiento que lo incluye todo de serie mientras sus competidores suelen dejarlo en el plano del opcional quizá a veces nos encaprichamos con un emblema pero el TLX quiere ser la compra inteligente de su categoría lujo y sabor deportivo a un precio que no es bajo pero vale cada centavo mi nombre es Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte pásate por los comentarios a decirme si crees que el TLX va a dar el ancho en esta categoría tan complicada como la es la de los sedanes premium nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!